Revisamos ahora las cifras del coronavirus a nivel nacional según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud. En Bolivia se confirman 141.321 casos, 8.694 fallecidos y 110.303 recuperados. Revisamos estos datos ahora por departamento. En Santa Cruz hay la mayor cantidad de casos, son 43.920, 4.322 fallecidos y 38.996 recuperados. Le sigue el departamento de La Paz con 34.898 casos, 1.123 fallecidos y 28.689 recuperados. En tercer lugar en cantidad de casos está el departamento de Tarija con 16.084 casos, 374 fallecidos y 11.765 recuperados. Le sigue Cochabamba con 13.945 casos, 1.260 fallecidos y 12.008 recuperados. El departamento de Potosí registra 9.076 casos, 258 fallecidos y 3.923 recuperados. Chukisaca tiene 7.757 casos, 505 fallecidos y 6.101 recuperados. En Beni se registran 7.289 casos, 372 fallecidos y 4.795 recuperados. Oruro tiene 5.978 casos, 315 fallecidos y 3.442 recuperados. Por último, el departamento de Pando registra 2.374 casos, 165 fallecidos y 584 recuperados.